Acá en el Congreso de la República ha surtido todos, o casi todos, los pasos que debe tener para tener vida jurídica, excepto uno que es la sanción presidencial. Por supuesto, o la sanción de la ley. Por supuesto, se dio el debate en una legislatura, se aprobó por mayorías calificadas, versa sobre un derecho fundamental, la Corte expidió su fallo de constitucionalidad en noviembre del año pasado, y quedaría faltando el tema de la sanción para que adquiera vida jurídica. Lo que nosotros hemos visto hoy es que hay una estrategia de dilación por parte del Gobierno Nacional, y esa estrategia de dilación no puede conducir a violar la Constitución y la ley. Hoy, a estas alturas, la única persona que legalmente está protestada para sancionar esa ley es el presidente del Congreso, usted, compañero Nami. Hoy, solamente usted, tenía 10 días después del auto 377 de la Corte Constitucional del Presidente de la República para objetarlo por inconveniencia nacional o para sancionarlo, y ese plazo venció el 29 de diciembre del año pasado, quedando en manos suyas, y por eso el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud, presentó una acción de constitución en renuencia y ahora cursa entre el Consejo de Estado, ya ha aceptado una acción de cumplimiento para que usted, señor Presidente del Congreso de la República, sea quien sancione esta ley en virtud del artículo 201 de la Ley Quinta. Las modificaciones que esta ley tiene, luego del proceso de modulación que realizó la Corte Constitucional, hace que nosotros, en apoyo a la Corte Constitucional, estemos diciendo hoy que debe ser sancionada y que esa ley le sirve al pueblo colombiano y le sirve a las necesidades de salud que tiene el pueblo colombiano, sin dejar de denunciar que hay temas que todavía se tendrán que seguir debatiendo y se tendrán que seguir tocando porque las modificaciones no fueron menores. La protección de la red hospitalaria, la eliminación de los elementos que pudieran generar confusión alrededor del ejercicio de la tutela como mecanismo de protección, la eliminación del criterio de sostenibilidad fiscal al interior del proyecto aprobado acá como una forma también de proteger el derecho fundamental a la salud, el hecho de quitarle al ministerio el manejo de las exclusiones o la definición de las exclusiones es también un elemento muy importante. Las adiciones o los elementos que se le adicionan a los principios como el de continuidad, oportunidad, integralidad, no son transformaciones menores. Luego no hay oportunismo en decir que no inicialmente una ley que aprueba este Congreso de la República y en reconocer luego el trabajo de la Corte Constitucional como un elemento fundamental de uno de los poderes públicos que tiene nuestro Estado Social de Derecho. Nos preocupa. Y quizás la lectura más acertada que podamos hacer en este momento es que esa estrategia de dilación correspondió inicialmente a una intencionalidad de mantener con vida los decretos que se expidieron en diciembre, decretos que favorecen a las EPS, decreto que terminan atacando también a la red hospitalaria en tanto genera mejores condiciones para que las EPS no cumplan con su obligación en la cartera, decretos que también vulneran los derechos de los trabajadores en salud, decretos o intencionalidades que se han dejado ver para el Plan Nacional de Desarrollo que atentan contra los pacientes cuando se pretende introducir el copago en los tratamientos no post. Si esta ley estatutaria es sancionada hoy o mañana, según el debate que se dé en la Cámara, que esperamos sea usted, señor Presidente del Congreso, porque es lo que debe ser según la ley y la Constitución, se esperarán también entonces por parte del Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud, demandas a esos decretos, demanda a ese proyecto del Plan Nacional de Desarrollo por los elementos allí contenidos que encontrarían esta ley y demandas a los marcos normativos actualmente vigentes, como es el caso de la ley Cien. Muchas gracias, señor Presidente.